Bienvenidos a todos los que les gustan las explosiones, hoy vamos a probar 9 TNTs. Esperemos que no me funda el PC. ¡Vámonos! He buscado un lugar abierto donde podamos hacer muchos daños, sin que dañemos mucha gente. Vamos primero, vamos a probar la TNT por 5. Así que démosle mecha y veamos qué onda. ¿What? Bueno, os esperaba un poco más, pero bueno, me gusta. Vamos por la siguiente. TNT por 20. ¿What? Bueno, este agujero me gustó mucho más. Casi se me peta el PC, pero bueno, me entiendes que no se peta, pero sí que estuvo loco. A ver, esta por 100 sí que la voy a tener que poner lejos, que seguro va a ser un poco triki-truki, ¿eh? ¿Cómo? ¿Cómo demora en cargar Chuns? Carga, carga, carga. ¡Dios! Mira tú esa madre, miren, miren. Empezamos por 5, después por 20, y ahora por 100. ¡Ay, Dios! ¿En qué me he metido? ¡Ey, me gustó el río como quedó, ¿no? ¿Waha? Para una TNT por 500, me he venido a traírla porque, a ver, que esto va a ser una locura. Vamos a verlo desde arriba. ¿Cómo? ¿Qué? 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 ¿Qué es esto? A ver que termine de cargar... ¡Dios! No termina de cargar. Es un desastre. ¡Miren ese tamaño de hueco tan y la madre! ¡Por 500, eh! No lo intenten si el PC es como medio patata porque nos va a destruir. Pero hay que continuar, las pruebas no pueden parar. Ahora vamos a probar unas un poco que deberían ser más divertidas. La TNT de... ¿Qué? ¿Fa? TNT Fireworks. Se supone que era de... ¿De pólvora o de fuegos artificiales, no? A ver, tengo que verlo otra vez. Mírenlo, mírenlo, gente. Mírenlo, mírenlo, mírenlo. ¡We are the moon! ¡Pues la madre! ¡Qué locura, men! Ahora vamos por la Minim Flak TNT. No sé qué madres con esto, pero bueno, vamos a verlo. ¡Let's go, baby! Dale, 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 que tú puedes... ¡What the fuck! ¿En serio puso antorchas? ¿Eso fue todo? ¡Antorchas! A ver... ¿Otra vez? ¿What? ¿O sí, no? Antorchas por todos lados. Como que aplana el piso y pone antorchas. Bueno, bueno, está bien. Juegos artificiales arcoiris, a ver... A ver... ¡Wow! Esta está bonita. Esta me gusta. A ver, de nuevo. A ver, a ver. ¡Wiii! ¡Oh! Muy bonita, ¿eh? Me encanta. Está muy hermosa. Prefiero esto que las antorchas. Ahora la Angry Miners. ¿Esto qué? No sé, lo voy a poner aquí. A ver... ¿What? ¿What? Tienen dinamitas en la mano, ¿eh? Preocupante. No sé qué hacen. A ver... Lo voy a poner en... En survival. A ver... ¡Ay, cuapucha! ¡Ay! Tenten eso en casa, ¿eh? De verdad que están furiosos. Para finalizar, vamos a probar la peor, diría yo. La nuclear. ¡Ay, ay, ay! ¡Dios! ¡Dévole me... ¡Uy! ¡Dévole mecha! ¡Ay! ¿Qué? ¿What? ¡Ahí está! ¡Se fue! Espero que no se pueda poner el PC. ¡Ay, Dios! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡What? ¿What? ¿What? A ver, espere, espere... No sé qué ha pasado. Pues se ha hecho un agujero gigantísimo. A ver... No es tan grande como pensé. Pensé que de verdad iba a destruir medio mundo. Pero hay algo que destacar. Todo esto verde... Como puedes ver, si uno lo toca... Es como radioactivo. Mira, me aplica... Tres estados. Descomposición, veneno y náuseas. Así que bueno... Toca traerse un potecito de leche, ¿eh? ¡Eve! ¿Cuál de todas estas TNTs te gustó más? Y si quieres ver una segunda parte, házmelo saber. Porque mira la cantidad de TNTs que tenemos para probar. Hay de todo un poco. ¡Eve Cuidas! ¡Ajua!